Música Desde un lugar de la mancha de cuyo lugar no quiero acordarme, así comenzaba Don Quijote su andadura. Pero lo que no sabía es que encontraríamos turismo, gastronomía, parajes naturales, oferta cultural y lugares insólitos como este. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Si hay un pueblo por excelencia en Ciudad Real es Villanueva de los Infantes, donde no solamente vivió Don Quijote, sino también conoceremos la vida y la muerte de Francisco de Quevedo. Y para saciar el apetito, en Toledo disfrutaremos de un delicioso lomo de ciervo. El restaurante Cuatro Tiempos, ubicado en el Centro Histórico, nos regala magníficos manjares, típicamente manchegos. Y el paraje natural, que al año visitan más de 600.000 personas, comprende dos provincias, Albacete y Ciudad Real. Las lagunas de Ruidera, más de 4.000 hectáreas, que forman cascadas y torrentes. Y para disfrutar de un buen vino y recorrer sus campos a caballo, en Albacete estaremos en la finca Los Aljibes, con 800 hectáreas de terreno que elaboran unos vinos de alta expresión. En 1974, Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, fue considerada Monumento Artístico Histórico Nacional. Y Gonzalo va a enseñarnos esos lugares. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues nos encontramos en la Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes, que como he dicho, es conjunto histórico-artístico desde 1974. Es el lugar más emblemático, donde tenemos también el edificio más emblemático del pueblo, que es el Templo Parroquial. Templo parroquial que está dedicado al apóstol San Andrés, que se comenzó a construir a finales del siglo XV, y no se concluyó hasta bien entrado el siglo XVIII. Por tanto, abarca buena parte de los estilos arquitectónicos y artísticos. Y, por supuesto, también es el lugar en el que continúan los restos de don Francisco de Quevedo. Si quieren, vamos a ver. La nave principal de la parroquia es de estilo gótico, aunque distinguimos entre un gótico pleno de los primeros tramos de finales del siglo XV y un gótico tardío decadente de los últimos tramos, que son ya de bien entrado el siglo XVI. Aquí vemos en el crucero esta mezcla de estilos a la que hemos hecho referencia. Aquí vemos dos capillas barrocas, ya que originalmente Francisco de Luna proyecta la iglesia con una única nave, con una planta de salón, ¿vale? Pero luego, en 1668, se construyó esta capilla barroca de Santo Tomás de Villanueva y en 1747 esta otra, que es actualmente la del sagrario. Este púlpito fue realizado por los hermanos Peroli a principios del siglo XVI, dos escultores italianos de cierto renombre que recorrieron nuestro país. Está realizado en alabastro y, como les digo, es de estilo plateresco. Este estilo es un estilo decorativo y son las primeras manifestaciones del Renacimiento en España. Y aquí es donde recibió sepultura don Francisco de Quevedo el día de su muerte, el 8 de septiembre de 1645. Luego, por circunstancias, en 1796 cambió la propiedad de la capilla y los restos de Quevedo fueron exhumados junto con los demás que aquí habían enterrados y trasladados a otro lugar de la iglesia. En 1869, con la idea de construir un panteón de hombres ilustres a nivel nacional, los restos de Quevedo fueron reclamados. Como ya no se tenía claro dónde habían ido a parar, pues bueno, fueron sacados unos restos al azar de este lugar y fueron enviados a Madrid. Al llegar allí se tomaron cuenta que no se correspondían. Los restos verdaderos de Quevedo fueron descubiertos posteriormente en otra cripta de la iglesia, en la cripta de Santo Tomás de Villanueva. Un equipo de especialistas en medicina forense, en el año 2006, se dedicaron a investigar, a clasificar todos esos enterramientos y llegaron a la conclusión de que 10 restos óseos de los que allí se guardaban pertenecían a don Francisco de Quevedo. En mayo del año 2007 se introdujeron otra vez en la cripta original del enterramiento. Aquí tenemos el lugar donde don Francisco de Quevedo pasó los últimos meses de su vida y donde murió en septiembre de 1645. Este es el claustro del antiguo convento dominico. Este convento fue fundado en el año 1521. El convento de frailes dominicos es un convento que se termina hacia el siglo XVII, sobre todo la iglesia. Es un convento que podemos artísticamente englobar en un barroco muy austero o en un manierismo tardío. Don Francisco de Quevedo llega aquí con sus condiciones físicas bastante deterioradas. Era una persona religiosa, naturalmente, como todas las del momento. Y por esa puerta que ven junto a la cama, mediante un pasadizo, un poco al modo de Carlos V en yuste, pues accedía al coro de la iglesia y desde allí escuchaba misa. En busca de los cuidados médicos y de la compañía de algunas amistades, pues viene a Villanueva de los Infantes. Como se indica en esta carta, que escribe a su amigo Francisco de Oviedo, al encontrarse bastante enfermo, decide ingresar en este convento donde los padres de casa, como él llama a los frailes dominicos, le cuidan. De hecho, dice que tenía grandes esperanzas de breve convalescencia una vez que entra en este convento. Sin embargo, en esta otra carta, también escrita a su amigo Francisco de Oviedo, tres días antes de morir, le comenta que se encuentra quejado de una grave disentería, que es la causa inmediata de su muerte, y bueno, pues ya un poco sospecha el desenlace que va a ocurrir. En esa parte tenemos el último soneto, que él escribe en referencia a la muerte, que como digo, él sabía ya muy próxima. Todas estas cartas y este soneto son escritas aquí, en esta mesa. Es la mesa original de don Francisco de Quevedo, y en ella se conserva un pequeño cajón, un cajón secreto, donde Quevedo ocultaba todo aquello que no quería que fuera conocido. Fíjense, el cajón central es más corto que los laterales, queda un doble fondo, y en él queda oculto el secreter. Don Francisco de Quevedo dejó dicho que quería ser enterrado en Madrid, en el convento de Santo Domingo el Real, aunque como sabe que es difícil trasladar un cadáver en buenas condiciones hasta la corte en aquel momento, pues estipuló que se le enterrara en depósito en esta iglesia de Santo Domingo durante algunos años. Pero entonces, quizás a lo mejor se está incumpliendo la última voluntad de Quevedo, que era que fuera enterrado en Madrid. Sí, esa era su voluntad, pero por circunstancias, esto no se pudo... Y para privilegio. Claro, exactamente. Vuestro. Para privilegio, por así decirlo, de Villanueva de los Infantes, los restos siempre han permanecido aquí. Pues Gonzalo, gracias por enseñarnos Villanueva, por conocer un poco más de la vida de Quevedo, y también trasladarnos a ese siglo XVII. Nos despedimos, te dejamos aquí a ver si la musa te inspira a ti como inspiró a ese escritor. Pues muchas gracias. Un placer. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hoy nos hemos desplazado a la ciudad de Toledo, concretamente al restaurante Cuatro Tiempos, donde nos espera con una cocina particular. Hola, Lorenzo. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a nuestro restaurante Américo. El cocinero nuestro le está esperando para preparar el plato. Pues muchísimas gracias, vamos para arriba. Subimos. Hola Américo, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, vamos a preparar un... es un lomito de ciervo, con una salsa de frutos rojos, lleva también una guarnición con frutos de otoño, y luego también lleva un suave de manzana. Es un plato típico de aquí de la zona, de los montes de Toledo, y está muy bueno. Muy bien, pues creo que vamos a ir a ello. Vale, pues mira, necesitaríamos tres manzanitas, para hacer un suave de manzana, las pelaríamos, las quitaríamos el corazón, las pasaríamos por un pasapurés, y conseguiríamos el suave de manzana. Luego aquí tenemos orejones, ciruelas, membrillo, piña, que es para hacer la salsa, la guarnición de frutos de otoño, con la miel, para que luego le dé también un atractivo más brillante, y todo eso. Azúcar, sal, para hacer el tema del adobo necesitamos vallas de enebro, pimienta, tomillo, un poquito de aceite de oliva, suave, es preferible, y los frutos rojos para la salsa, con un poquito de jugo de carne. Perfecto. Eso es lo que necesitaríamos nada más. Pues vamos a prepararlo ya. Vale, pues mire, aquí tenemos un lomo, que está completamente sucio, lo que haríamos es que le quitaríamos todas las hebras al lomo, quedaría así de limpio, ¿vale? Cogeríamos, cortaríamos lo que se dice tres medias loncitos, más o menos de este tamaño. Es muy difícil encontrar la carne de ciervo en cualquier... No, en esta zona, además de España, es un sitio donde, la verdad es que se puede encontrar fácilmente en cualquier sitio. Tendríamos tres lomitos así, ¿vale? Seguidamente, cogeríamos un mortero, haríamos el majao con una valla de enebro, una pimientita, ¿vale? Y un poquito de tomillo, un pequeño majadito. ¿Vale? Echaríamos un poquito de sal también. Bueno, a la hora de desalpimentar o utilizar diversos ingredientes en unas salsas, ¿lo de la sal va a ojo o hay que poner la media exacta? Porque hay gente que dice, no, es que a mí me sale siempre más salado, no sé cómo pillarle el punto. Yo siempre es preferible a la hora de cuando el tema de adobar o marinar y todo eso, siempre dejarlo un poquito menos del punto de salado, porque luego sí que es verdad que nosotros en la cocina, pues si utilizamos la salmaldon, que ya es cuando nosotros rematamos un poco al gusto del cliente, o ya luego si le quiere un poco más salado y todo eso, pues se le pondría un poquito más de sal y no hay problema. Pues aquí tendríamos el adobo, cogeríamos en una fuente donde meteríamos el lomo y le echaríamos el adobito. ¿Cuánto tiempo se deja en adobo? Pues más o menos nosotros, a lo mejor lo hacemos un par de días antes, ¿sabes? Y ya luego vamos tirando de ello, así dos o tres días, como tampoco es un adobo muy fuerte, pues si intentamos le echamos una varita de nebro tal cual y está ligerito, ¿sabes? No es un adobo que tenga que coger mucha fuerza para dejarse el lomo de ciervo suavecito para que luego la salsa de frambuesa y las guarniciones pues se noten bien la presencia de ellas, ¿sabes? Llegaríamos, pasaríamos a la plancha, pues lo que cogeríamos lo pasaremos por la plancha, ¿vale? Yo aconsejo que el ciervo no sea una carne muy pasada, luego bien hablábamos como el punto de sal igual, que eso es la cuestión de cómo le gusta al cliente, yo siempre le dejo más bien un punto, ¿sabes? Punto menos, que es lo que a mí me gusta, luego si se quiere más pasado, pues no hubiera problema. Se pasa, sin problema. Tendríamos aquí también el jugo de carne con las frambuesas y azúcar. Esperaríamos a que levantara bien el jugo de carne para poder echar las frambuesas para que no se nos oxiden mucho y seguidamente, de últimas, echamos el azúcar para que no se nos caramelice la salsa. Trituramos y conseguiríamos esta salsita de frambuesa que tiene muy buena pinta y un poquito más. Utilizaríamos una batidora, ya a razón de que si ves que se te queda un poquito pálida la salsa de frambuesa, pues podrías echar un poquito más de frambuesa, ya también es un poco al gusto. ¿La peculiaridad de la carne de ciervo tiene algún... ¿Qué diferencia se puede notar? Porque a lo mejor hay gente reacia a este tipo de carnes porque no es tan común en otras zonas de España. Es una carne fuerte. Es una carne fuerte y por eso particularmente se le pone un suave de manzana, ¿sabes? Que la verdad es que luego se acompaña muy bien con la carne y luego le ponemos... También lleva un ingrediente que es un poco, ¿sabes? Secreto. Secreto. Ahí está y pues la verdad es que también le acompaña muy bien como el tema de los frutos de otoño que son dulces, pues contrasta un poco el sabor de la carne fuerte con los dulces de la salsa, de los frutos. Es un plato muy atractivo y le vendemos mucho, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos ya el lomito de ciervo plancheado y con la salsita de frambuesa. El suave de manzana, los frutos de otoño. Los frutos de otoño que previamente también hemos troceado que nos habías explicado antes. Perfecto. Les echamos un poquito de miel para que cojan también un poquito de brillo y que parezca otra cosa. Cogemos el suave de manzana. Ponemos un pegotito, ¿vale? Hicemos un esto. Cogeríamos los frutos de otoño. Los pondríamos ahí en el centro, ¿vale? Seguidamente, cogeríamos la salsa de frambuesa, ¿vale? Echaríamos bien de salsita, ¿vale? Y seguidamente, cogeríamos, pondríamos el ciervo. Ajá. Y, como bien decía antes, rematábamos con la sal maldón. Ya luego, en plan decoración, se le puede poner un ramillete de tomillo, también al suavecito de manzana por aquí, ¿sabes? Decorando ya un poquito el plato y siendo un poquito ya, pues, más amplio. Bueno, pues, yo ya me he colado por aquí, yo creo que ya me toca probarlo. Sí. A ver. Cogemos un poco de todo. Ajá. A ver si se mezclan los sabores. Sí. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ese ingrediente secreto, yo creo que sí, también le dará mucha particularidad al plato. Sí, es de los frutos de otoño, se sale un poco fuera de los frutos y es un ingrediente que nosotros le ponemos y la verdad es que a razón de cómo nosotros vamos probando los platos también y todo eso, pues, vamos cuadrando un poquito los sabores y nos ha gustado y le ponemos, la verdad. Bueno, Américo, muchísimas gracias por este plato. Sí. Muy curioso y además típico de esta zona de Castilla-La Mancha y estamos a todo el mundo que venga a probarlo. Sí, la verdad que sí. Así que muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias. Y nuestro paraje natural de hoy se encuentra entre dos provincias, Albacete y Ciudad Real. Nos encontramos en las Lagunas de Ruidera. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues estamos aquí en el Parque Natural de la Laguna de Ruidera y como podéis ver, una de las características de este parque aparte de las lagunas son los travertinos, que son formaciones geológicas formadas a causa del agua, del salto del agua que hay entre laguna y laguna. El agua que llega a estas lagunas quizás lleva el surco distinto o el camino distinto, es decir, nos has dicho que se llenan por acuíferos. Efectivamente, las lagunas de Ruidera no se llenan por escorrentía, como cualquier río, sino que se van llenando por la subida del nivel freático. Y siendo así, las primeras que se llenan son las de abajo y van subiendo hacia arriba, se van llenando a las de más hacia arriba. ¿Cuántos kilómetros tienen estas lagunas en total? 14 kilómetros en total. ¿Comprendidos también entre dos provincias? Entre dos provincias. Están la perteneciente a Ciudad Real, que es Ruidera, y el término de Osa de Montiel de perteneciente a Albacete. Las lagunas de Ruidera son un drenaje natural de una buena parte del acuífero del campo de Montiel, con una profundidad variable en función de la climatología, llegando incluso a secarse en las estaciones secas. La vegetación, típicamente meseteña, árbol dominante, la encina, que convive con Sabinas Alvarez en los parajes más elevados y fríos. ¿Cuántas lagunas componen el parque natural de Ruidera? El parque cuenta con 16 lagunas y también cuenta con el embalse de Peñanarroya, que es donde acabaría al final todas las lagunas que se enfoquen en el embalse de Peñanarroya, que abastece de agua los términos de Tomellos, de Gamasilla... Lo que sí que hemos visto es que hay muchas zonas que las habéis tenido que acotar, que prohibir el paso. ¿Pero eso por qué es? Efectivamente, hay muchas zonas en las que se está acotando, sobre todo los travertinos, porque son elementos morfológicos muy delicados y a la masiva afluencia de gente que se produce sobre todo en verano y en estas fechas de Semana Santa, pues se va deteriorando poco a poco y para protegerlo y conservarlo para el futuro se ha tomado la opción de vallar y pedir el paso a tanta afluencia de gente. Pero lo que sí que se permite es el baño en lo que es las lagunas. El baño en las lagunas está permitido en algunas lagunas, en otras están restringidos también por problemas de conservación, pero en la mayoría de las lagunas se permite el baño y la pesca también está autorizada. En ruideras se reproduce en cada año la focha común que anida unas veces en el agua y otras en tierra. Las actividades se prestan a multitud como el senderismo, rutas 4x4 a caballo, al igual que todo tipo de deportes de vela, submarinismo, espeleología, parapente. La pesca deportiva supone uno de los mayores atractivos para los visitantes. Pero es la rica y la riqueza cinegética la que por reconocimiento internacional y tradición es la actividad principal. Bueno, David, gracias por enseñarnos el parque de las lagunas de Ruidera, unas luces espectaculares y creo que no hay mejor postal para despedirnos. Sí, la verdad que mejor postal que esta no hay y se puede visualizar muy bien todo lo que es el parque y y toda la naturaleza que conlleva, claro. Bueno, pues desde aquí, desde lo más alto de lagunas, muchísimas gracias y prometemos volver a visitaros. Cuando queráis estáis invitados a venir. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. A 15 kilómetros de Chinchilla nos encontramos con una bodega que es desde el 2003 elaboró unos vinos y además con muchas peculiaridades. Hola, Lidia. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a Finca del Aljibe. Hola, a ver a vosotros. ¿Por dónde empezamos nuestra ruta? Vamos a comenzar la visita a la bodega con un paseo en coche de caballos por los viñedos para conocer todas nuestras instalaciones. Adelante, vamos a subir. Gracias. Lidia, ¿cuántas hectáreas corresponden a Finca del Aljibe? Finca del Aljibe tiene 1.000 hectáreas de tierra, de las cuales 200 son de viñedo, 200 de cereal, 50 de olivos y el resto en Montebajo. Vale, y lo que vemos aquí es que tenéis los carteles de cada tipo de uva. Eso es, hay un campo de investigación. Tenemos un hilo de cada una de las variedades que hay en la finca donde la técnico de campo sale a coger muestras para ver la variedad que mejor se adapta al terreno y más producción nos da. Y luego, quizás si a lo mejor aquí tenéis una cepa de cada una de las uvas, ¿varía el terreno? Sí, los terrenos más calizos siempre suelen ser para variedades francesas, Syrat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, las variedades típicas de la mancha no lo exigen. Vale, ¿y a qué tipo de uva se dedica? Esto es Syrat. Syrat, variedad francesa y es la que mejor se ha adaptado al terreno. Usamos el Syrat para nuestro vino rosado y lo tenemos en monovarietal tinto y en diferentes cupades. Ha sido la variedad estrella de la finca. Decíamos antes que desde el 2003 pero las cepas son muy jóvenes. Las cepas más viejas son del 98 y en el 2005 se hizo una segunda plantación. Lidia, este patio es un patio para eventos como nos decías. Sí, nos encontramos en el patio central de la bodega un patio típico manchego y lo usamos para el tema de eventos. Es donde ofrecemos los cócteles de las bodas o de cualquier otro tipo de evento. ¿Y eso es un patio típico manchego? ¿Qué características tiene? Todo el suelo como veis está apedralado y luego tenemos algo típico de la zona a lo que nos diferencia. Una prensa antigua que tenemos justo aquí al frente. ¿Y esto qué es? Son cepas en vasos. Son las cepas tradicionales de siempre las que están al ras del suelo. No es tan mecanizado como lo que tenemos actualmente en espaldera. La nave de los depósitos de acero inoxidable. Todos estos depósitos están controlados por programas informáticos. La enóloga es de su ordenador simplemente tocando una tecla y ve la evolución de nuestros vinos. Nuestra producción más grande es de los vinos tintos que los elaboramos en toda la parte del frente. Aquí a la derecha elaboramos el vino rosado y a la izquierda nuestro vino blanco. Nos encontramos delante de la línea de embotellado. Con esta máquina embotellamos tanto el plástico como el cristal. Hoy mismo los compañeros están embotellando rosado. Chira 100%, variedad francesa. El rosado es muy importante para nuestra bodega. Ahora es un 33% de la producción. Ahora mismo vamos a entrar en el edificio principal de la bodega donde tenemos todo el sátano de almacenaje. En este edificio también tenemos unos cuantos salones donde organizamos comidas o reuniones de empresas. ¿Y estas barricas tan grandes? No son barricas, son fudres. Nos encontramos en la sala de fudres. Cuatro fudres de roble francés de 5.000 litros. Aquí es donde elaboramos el vino estrella de la bodega, el Selectus, que es un cupad de cuatro variedades francesas. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot y Sirac. Los fudres tienen una vida útil de 30 a 35 años dándole los tratamientos adecuados. A los 18 meses lo subimos a la línea de embotellado. Una vez que el fudre se queda totalmente sin vino, en menos de 48 horas lo tenemos que volver a rellenar para que la madera no se agriete. Ahora mismo encontramos aquí unos nichos, unas cuantas botellas de cada añada del vino tinto que ha salido al mercado para ir viendo la evolución. Simplemente guardamos vinos tintos, blancos y rosados no, porque son los vinos jóvenes, los vinos del año. En muchas de las bodegas encontramos los nichos que los alquilan a particulares. Tiene su reja y su candado y cada uno va y guarda su vino y se lo toma luego en su propia bodega. También se observa un poquito aquí la evolución de las etiquetas. Todo el vino que hay abajo doblado es el vino con el que empezamos en el mercado. Es una etiqueta muy cargada que apenas se puede leer. Lo que tenemos actualmente es una etiqueta sencilla de fácil lectura. Lidia, aquí cada rincón es una sorpresa. Eso es. Como nos encontramos en el término municipal de Chinchilla y en Chinchilla hay muchas cuevas, las famosas cuevas del agujero nosotros las tenemos de imitación. Y en cada uno de los espacios de la cueva guardamos añadas como en los nichos que hemos visto arriba. Muy antes de la embotellada aquí es donde duerme el vino. Eso es. Nos encontramos en el pasillo de barricas, barricas de arroz de francés y americano. Las barricas de arroz de americano nos potencian en el vino los sabores dulces, coco, vainilla, que nosotros es lo que más usamos en la fermentación de nuestro vino blanco, chardonnay. A diferencia de las barricas de arroz de francés, nos aportan mucha madera, cuerpo, que se usa para todas las fermentaciones, crianza, reserva y gran reserva de los vinos pintos. Todas estas barricas tienen capacidad de 225 litros y vida útil de 5 años. A los 5 años la madera ha perdido todas las cualidades para nuestros vinos. Dicen que valen para sidras o para cabas, pero de momento no hemos vendido ninguna. Bueno, yo aquí me hechaba una siesta porque hay una particularidad de que el vino necesita estar en silencio y a oscuras. Eso es, para que el vino haga su buena fermentación y luego crianza, reserva y gran reserva tiene que estar en tranquilidad, siempre en silencio y con poca luz. Y a diferencia de las odas, hemos dicho que teníamos las barricas que eran para 250 litros, luego estaba fudres, para 5.000 litros que es donde elaboramos el Selectus y ahora nos encontramos en la sala de tinas donde tenemos 18 tinas de roble francés de 10.000 litros. Aquí es donde todos los vinos tintos hacen la segunda fermentación, la maloláctica, eliminan el ácido málico y preparan el vino para hacer crianza, reserva y gran reserva. Toda esta sala tiene el mismo aparato de ozono que hemos visto en el sótano que va controlando la temperatura para que siempre sea constante, tanto en verano como en invierno, de 12 a 14 grados. Y como observaréis en las tinas, cada una tiene su temperatura individualizada porque según la variedad de la uva está a una temperatura u otra. Lidia, muchísimas gracias por este paseo por finca a los aljibes y qué mejor manera que despedirlo con un buen vino. Gracias a vosotros por venir. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero desde su constitución ha venido desarrollando distintas actuaciones encaminadas a informar y acercar el mundo del olivar y del aceite de oliva a la población. Continuando con este propósito, la Fundación ha inaugurado recientemente el Museo del Aceite localizado en el Complejo Oleícola de Mora. En su interior se pueden observar multitud de aperos útiles y maquinaria relacionada con la cultura rural en general y con la del aceite de oliva en particular. Entre estas piezas de colección cabe mencionar prensas viga de proporciones magníficas, molinos de aceite con su configuración característica de empiedro y rulos así como una amplísima serie de recipientes destinados al depósito de aceite de oliva tales como alcuzas, aceiteras, zafras y tinajas. El museo se estructura en distintas zonas o áreas representando cada una de ellas momentos peculiares de la cultura y modo de vida en el ámbito rural constituyendo en sí mismo una obra que reúne todos estos elementos para ofrecer un conjunto armonioso por su forma y contenido.